Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fable de Lost Chapters y continuamos donde nos quedamos en el episodio pasado, en donde pues empezamos a crecer como fuertes guerreros y como campeones obtuvimos una nueva espada, que es una katana de hierro, obtuvimos nuestro arco, bueno este ya no lo habían dado no lo dio el maestro, pero obtuvimos también esta ballesta de aquí, que también está poderosa, pero no la quitamos porque es demasiado lenta entonces nos quedamos con el maestro del gremio en esta parte, porque se suponía que nos iba a dar una prueba y nos dijo que fuéramos al bosque, donde se nos iba a develar la verdadera prueba, entonces vamos para allá a ver, ya hablé con él ¿Qué hacéis por aquí muchacho? Pues nada aquí, tirando barra y usted vámonos, al bosque nos vamos a ir al bosque porque nos dijeron que allí se nos va a revelar la prueba, entonces vámonos bosque del gremio supongo que os estaréis preguntando cómo superar la prueba final es fácil, debéis vencerme usando cuanto hayáis aprendido en vuestros años como aprendiz empezaremos con la espada, golpeadme si podéis ok, toma ah, no, 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 sí, qué trampa, qué trampa, qué trampa empezáis mejorando sáquese tres, golpes de siete, tengo que darle siete golpes vámonos vámonos, pero no seas coñón, no te desaparezcas sáquese siete espadazos ahora, disparadme con vuestro arco no os acerquéis demasiado ¿por qué? ¿por qué? ¿me tienes miedo o qué? no quiere que me acerque porque me tiene miedo el Mace la cabezota, sáquese sáquese sáquese, apunta de flecha ¿dónde estás? uh, uh, punta de flecha punta de flecha apunta de flecha y apunta de flecha espérate Mace, estamos chupando a gusto estupendo para terminar lanzadme un relámpago un relámpaguito un relámpaguito no te vayas, no seas coñón ah si te vas, ¿cómo? a ver, explícame eso Mace ¿a dónde se fue? no, es de este lado es de este lado vamos, vamos muchacho tú puedes corre dos, tres cuatro cinco seis siete ah, qué prueba tan chafa basta sí impresionante para un novato descubriréis que los combates reales son más letales pero pasasteis la prueba final y estáis listos para recibir vuestro sello del gremio de manos del maestro del gremio ya estás ya estás y ahora vámonos vámonos por aquí ok, ya vencimos esta supongo que esta era la prueba secreta que se nos iba a revelar ya la pasamos entonces se supone que en teoría ya somos héroes en teoría porque en práctica pues todavía no bien, llegó el día muchacho recuerdo aquella noche que llegasteis aquí y miraos ahora la fe de Mace en vos será justificada ahora venid la ceremonia de graduación se celebrará en la cámara del destino la parte más antigua del gremio que se acerquen los aprendices durante muchos años os habéis esforzado por haceros acreedores del título de héroe hoy termina ese aprendizaje y saldréis al mundo a realizar grandes hazañas hazañas que os permitirán ganaros la gratitud de miles o infundir miedo en sus corazones corren tiempos oscuros las sombras de albión se agitan y soplan vientos extraños vuestras decisiones tanto se os llevan por la senda del bien como la del mal cambiarán la faz del mundo tomad vuestros sellos del gremio y aventuraos como héroes gracias, gracias gracias público bonito y conocedor gracias es hora de que nos dejéis muchacho pero seguís formando parte del gremio sobre la mesa del mapa están los detalles de los encargos que la gente de albión desee que hagan los héroes y deberéis volver para concentrar toda vuestra experiencia en nuevas habilidades solo haciéndolo de manera regular podréis avanzar como héroe entrad en la luz y os mostraré como se hace entrad en la luz muy bien antes de entrar en la luz voy a bajarle un poquito al sonido de sonido al sonido de las voces para que no se escuchen tan fuerte porque como que creo que se escuchan un poquito fuertes entonces nada vamos a la luz a donde nos dijo el viejito a la luz a la luz primero has de elegir en que campo quieres avanzar fuerza, habilidad o voluntad fíjate en tus reservas de experiencia de la esquina inferior izquierda de la pantalla la experiencia general se adquiere recogiendo esferas de experiencia mientras que la experiencia de fuerza, habilidad y voluntad se adquiere automáticamente ajá, ya cállese viejito has escogido fuerza podría ser un gran guerrero vamos a aumentar puedes usar tu experiencia del combate cuerpo a cuerpo para mejorar tu física ah, has escogido habilidad podría ser ah, has escogido voluntad sí viejito podría ser un poderoso hechicero entonces tenemos tres tipos cuatro tipos de experiencia para aprender nuevas habilidades y mejorar las que ya posees elige una de las ramas de la magia tenemos cuatro tipos de cuatro tipos de experiencia la general la de fuerza la de habilidad y la de voluntad técnicamente la general nos sirve para todo y las otras tres nos sirven específicamente para ciertas habilidades me dan ganas me dan ganas de aprender ahora elige el conjuro que quieras aprender estos son conjuros bola de fuego es para el único que me alcanza porque los demás al parecer necesitan más experiencia este es el baratito y por ser baratito es débil así que no no lo quiero no lo quiero mami conjuros físicos embestida asesina embestida asesina no vamos a ver aquí poder mágico poder mágico aumenta tu capacidad de almacenar maná tampoco vamos por fuerza vamos por fuerza porque por fuerza si aumento la salud no si aumento el físico se permite hacer más daño en combate cuerpo a cuerpo y eso es lo que me interesa eso es lo que me interesa usar las armas más pesadas porque son las que las que hacen más daño poco más os puedo enseñar pero siempre estaré por aquí para ofreceros orientación y vuestro sello del gremio me permitirá en todo momento comunicarme con vos también veréis que parpadea cuando tengáis suficiente experiencia que gastar os he entregado unos suministros básicos de momento os bastará con eso tenéis todo un mundo por explorar a ver a ver que nos dieron ampolleta de resurrección lámpara poción de curación poción de curación poción de voluntad pastel de manzana recompensas del gremio cero 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 dinero es lo que me hubiera dado viejito pelón guardando partida muy bien para emprender ok si me acerco a la sala de mapas y doy tabulación puedo ver los encargos que hay prácticamente estos no los puedo hacer dice tu nivel de renombre no es lo suficientemente algo alto para este encargo entonces el único que puedo hacer es este que dice amenaza de avispas vamos a agarrar este encargo y ya que lo tengo ya me aparece en el mapa me aparece en el mapa donde está el lugar en el que tengo que ir pero antes viendo que me acaban de dar la linterna la linterna que está por aquí opciones no opciones no inventario inventario objetos otros aquí tengo la lámpara esta lámpara la puedo agarrar y la puedo posicionar donde yo quiera todos estos se pueden reemplazar absolutamente por lo que yo quiero entonces voy a quitar estos gestos que son los pedos y todo lo demás el rayito colombiano donde lo dejamos el rayito colombiano ahí lo dejamos para que lo movemos vamos a poner aquí la poción de voluntad el pastel de manzana vamos a ponerlo aquí en el 5 está bien el dinero ahí lo dejamos así está muy bien tengo la lámpara en el 2 lo que significa que si presiona el 2 prendo apago prendo apago y si ustedes recuerdan si ustedes recuerdan cuando hicimos la carrera en el capítulo fue en el pasado fue en el capítulo pasado o en el antepasado no me recuerdo si fue en el primer episodio o fue en el episodio 2 pero cuando hicimos la carrera que el tipo nos retó a ver si podíamos llegar a la puerta demoníaca antes que él y regresar en menos de 50 segundos creo olvide explicar que son estas puertas demoníacas las puertas demoníacas son estas que están aquí y se pueden abrir pero para abrirlas necesitamos descifrar lo que nos dicen por ejemplo esta es como un acertijo dice que mi senda es oscura y solo una luz la iluminará y no soy brillante ni nada de eso entonces prendo mi lamparita si lo resolví porque soy listo e inteligente y vi tutoriales vámonos entramos a la puerta demoníaca y cada puerta demoníaca esconde algo algo detrás hay veces que son cosas buenas hay veces que son porquerías pero es gratis entonces no importa hacer amigos no me interesa de este lado no hay nada aquí está el cofre si hay un cofre por lo regular por lo regular hay cosas buenas en este caso tenemos elixir de vida que creo que es una super poción de salud que te llena toda la sangre y ya fue todo lo que hubo ya no hay nada más no hay nada más esta pues es la puerta más fácil de abrir así que tampoco era de esperarse que tuviera que tuviera gran cosa entonces lo que son esas puertas demoníacas lo que son las puertas demoníacas y estos cofrecitos como el que tratamos de abrir en el capítulo también pasado o antepasado no me acuerdo este que dice 20 tienen cosas muy buenas en especial estos cofres porque necesitamos 20 llaves de plata que iremos encontrando por el camino iremos encontrando por el camino para poder abrir el cofre y pues sacar armas poderosas o cosas útiles para nuestro viaje para nuestro viaje nos dieron este sello del gremio este que se está llenando en este momento con la letra G del teclado lo lleno que funciona como un celular porque dice el maestro del gremio que a través de él nos puede hablar entonces nos echó un fonazo por el por el sello del gremio y también nos podemos transportar hasta este punto usando el sello del gremio entonces sirve sirve para dos cosas es un teléfono y es un teletransportador así que nada vámonos a la misión puedes usar la rueda del ratón para hacer para acercar o alejar la cámara del héroe ajá 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 atrás adelante siguiendo los indicadores dorados de vuestro mapa llegaréis al objetivo de vuestro encargo muy bien vamos a hablar con este fulano quieres hacer negocios a ver a ver convénceme muchacho no podemos comprarle nada así que no me interesa por qué habéis tardado tanto seguidme la zona de picnic está siendo atacada por avispas si no me tardé nomás fui a dar una vuelta y ya vamos a seguir el fulanito persigue el fulanito rápido espérate espérate tampoco no me apures tampoco no me apures eh espérase señora espérase señora ya voy para allá no se asuste a ver ahí voy yo lo salvo no te agüites no te agüites zona de picnic ah caray se los están picoteando ah a ese ya se lo picotearon todito cualcholos cualcholos montoneros muy bien vamos a sacar nuestra espada y espérate no lo mates no lo mates no lo mates gracias por salvarme chicas avispotas eh también avispotas tamaño jumbo sáquese 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 ah están más fáciles que los escarabajos claro que los escarabajos nos los echamos con con un palito de nada doña de nada un placer ya llegó la mami ya llegó la mami ah si mami vamos a darles dale 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 no pierdas el team espérate espérate espérese profe espérese profe yo me la echo no claro que no mira así de un tajo de un tajo me la echo a todas ahora vamos con la avispa ah estoy un pico claro que si los estoy usando profe no me moleste yo sé lo que hago ahora un flechazo sáquese y otro flechazo y sáquese y murió por la patria y agarré algo sin querer queriendo barba común has encontrado una tarjeta de peinado llévasela a un peluquero para que te haga el peinado que aparece en la tarjeta oh me puedo poner una barba de no se que mira como se convulsiona si convulsiona te chihuahuas convulsiona te que ya se acabo se acabo estos señores así de fácil estuvo la avispa gracias público inteligente y conocedor gracias gracias se escuchan muy aguados sus aplausos pero gracias de todos modos obtuvimos un trofeo que es la cabeza de la avispa que acabamos de matar nos dieron 500 de oro 200 de renombre 75 de renombre extra porque pues quien sabe a lo mejor por matar a vispitas y en total tenemos 928 de experiencia que obtuvimos has conseguido aumentar tu renombre cuanto mayor sea tu nivel de renombre más reconocerá tu presencia orale o sea que me van a conocer cuando vaya caminando por la calle van a decir allí va allí va fulanito allí va fulanito pero como se llama quien sabe es fulanito yo lo conozco como fulanito manzanas muy bien no estoy robando no es una mala acción porque no estoy en una casa de nadie de nada o sea es un picnic y seguramente los dueños de estas manzanas están muertos porque pues aquí lo estoy viendo miren lo pateo lo pateo ah no no lo puedo patear pero seguramente de él eran estos pasteles y pues muerto ya no le sirven de nada así que vamos a llevármelo ni modo que se desperdicie no 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 se pueden desperdiciar esto que es este reloj de sol se construyó para conmemorar la victoria más famosa de Jack en la batalla de la cosecha sangrienta orale la cosecha sangrienta suena como de película de Freddy Krueger vayan persigue pollos persigue pollos si soy persigue pollos gracias por recordármelo gracias hasta le bajan el autoestima a uno con esos sobrenombres pero el tipo con el que fuimos al principio que no nos alcanzaba para comprarle nada Maze nos espera en la taberna Bowerstone ok el tipo con el que hablamos al principio ese nos da nos vende títulos podemos cambiar nuestro título esto se rompe si se rompe y allí hay una llave de plata de las que yo les comentaba llave de plata dice has encontrado una llave de plata úsala para abrir cofres por todo el mundo gracias para abrir cofres por todo el mundo nos abriría el canal aquí mismo que 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 está pasando aquí que está pasando aquí señores que está pasando aquí a ver muchachos fijaos en este mugriento montón de harapos que tiene en serio espera que la gente le de oro unirse al matón unirse al matón na bueno si queréis os diré algo que le fastidiará de verdad a ver vamos con este a ver que dice voy a ser un aventurero como vos pero miradme ahora mendigando para sobrevivir y este mocoso se mete conmigo constantemente pues esa es tu bronca chavo si no quieres trabajar pues ya es muy tu bronca ¿no? dice ayuda al mendigo mendigo y si no mendigo a librarse del matón si tiene que haber una forma de libraros de él lo que sea usad nuestra imaginación en el libro de él dice recuerda usa los espacios de objetos contextuales no vocalice contextuales en la esquina inferior izquierda de la pantalla para acceder a expresiones útiles ah ok con las expresiones que quitamos podemos espantarlo a ver donde están las expresiones f5 f6 f7 f8 aquí está es f8 es que son muchos botones no me los aprendo social pedo eructo risita seguir esperar vamos a usar el pedo usar ¿qué? ¿ya? a ver otro pedo vamos a ponerlo aquí aquí ¿qué? sois tan malo como ese asqueroso mendigo me largo ah ya con un pedo lo más divertido que he visto en siglos os habéis ganado mi gratitud héroe seguro que haréis muchos amigos en vuestros viajes claro porque soy bueno quizá nos volvamos a ver héroe espero que no porque hueles regacho verte pero de lejitos mi chavo porque hueles bien feo horrible asqueroso guácala vámonos vámonos Bowerstone está hacia allá hacia el puntito siempre sabemos a dónde ir aunque haya muchos caminitos siempre sabemos a dónde ir porque en el mapa nos marca con el puntito amarillo a dónde tenemos que ir entonces Bowerstone está aquí cruzando este puente de madera hola guardia hola guardia 2 entramos a Bowerstone a los sur se me entumen las manos hace mucho frío aquí en el centro de México eh sois nuevo aquí ¿verdad? sí tenemos ciertas reglas aquí que tenéis que conocer pues me valen Bowerstone es un lugar pacífico así que por ahora deberemos confiscaros las armas me las confiscan hay tiendas posadas todo tipo de gente juegos toda clase de cosas o sea es unas vegas pero del siglo XV ¿no? por la taberna? es el edificio que tenéis delante siguiendo este camino oh y tened cuidado con Lady Grey con Lady Gaga la habla con respeto al fin y al cabo es la alcaldesa daos una vuelta y disfrutad de Bowerstone gracias las vegas de la era medieval prácticamente eso es lo que nos quiso decir Bowerstone es las vegas del siglo de la era medieval esta esta que tiene el brillito es la chida entonces vamos a poner una normal porque no tenemos suficiente sangre como para utilizar una de esas el pedo se queda aquí así está bien vámonos 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 en la taberna ¿dónde está la taberna? ahí está la taberna tú qué a ver primero vamos a hablar con este mira mis fans mira no más mis fans no 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 como Chris en cualquier caso no os he llamado por eso veréis se avecinan fuerzas oscuras que dejan en ridículo vuestro insecto gigante decidme ¿qué recordáis de la noche en que os llevé al gremio? ¿del asalto a Oak Bay? no mucho supongo una noche terrible creí que esos bandidos habían matado a toda vuestra familia y que ibais a ser el siguiente pero parece que hubo otro superviviente vuestra hermana me temo que es solo un rumor y todavía no hay manera de estar seguros pero pensé que debíais saberlo y por lo que más queráis chico ya que estáis aquí reemplazad ese equipo básico ¿ese equipo básico? o sea ¿te refieres a mi celular talismán teletransportador o o a mis espadas que no tengo más encargos al gremio por más encargos aquí hay muchos puntitos verdes por lo que se ve que hay muchas misiones ¿este qué? hola niña a ver estos dos tienen cosas que decirnos vamos primero con la niña ahí voy chamaquita pero apúrale vamos vamos con la niña ¿qué? córrele niña si no como pobre niña corre lo más rápido que puede tú échale ganas niña yo sé que crecerás grande y fuerte algún día ok oh pobre de mí mi pobre hijo se trata de mi chico mi pobre muchacho estábamos merendando en el puesto de observación cuando encontró aquellos aquellos extraños champiñones chale no es al que le eché el pedo la bruja del muelle Bowelstone dice que no deberíamos preocuparnos pero que necesita más champiñones para poder curarlo nos buscaría yo misma pero tengo que cuidar de alguien os lo ruego ¿podéis ayudarnos? ¿la bruja dijo? a ver ¿cuál bruja? chale ese es el niño que le echamos el pedo ¿no? o sea pobrecito lo envenenamos lo envenenamos y estaba fuerte eso es que el desayuno estuvo pesado el desayuno estuvo pesado por eso pobre niño hay que salvarlo dice que la bruja le dijo entonces hay que ir con la bruja para ver donde están los champiñones 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 es por aquí por aquí esa es la bruja vamos con ella hola bruja no no me digáis os envío una jovencita irritante la que tiene un chico enfermo si le echó un pedo no os mostré tan sorprendido soy una bruja los jueves leo las hojas del té y eso que yo tengo pedos venenosos y no ando presumiendo que me envía encontradme cuatro champiñones o pulas y podré preparar un antídoto pero no hay prisa su afición no la matará el mocoso probablemente se lo estés pasando en grande ok ya me dijo de los champiñones azules pero donde los consigo necesito cuatro champiñones azules para preparar una cura el comerciante en los campos tumularios suele tener un buen suministro probablemente veáis uno de sus champiñones en su mostrador cerca del río ok ya nos dio una pista no tendréis problema para recomendar a alguien que tenga uno eso seguro suelen parecer distraídos suelen parecer distraídos o sea que son son de esos hongos felices que se echa Mario Bros ¿no? o sea de esos hongos felices felices yo creo que hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy yo espero que les haya gustado y vamos a seguir avanzando en la historia ahorita va un poco lenta porque no hay mucha acción si se fijaron los primeros capítulos pues fueron tutoriales de cómo pelear y todo eso pero a partir de aquí a partir de aquí comienza la acción en el juego y vamos a seguir adelante con este han visto un pequeño corte y es que tuve una pequeña falla con el juego pero nada yo les decía agradezco mucho que estén viendo estos videos y que estén apoyando el canal vamos a seguir subiendo más contenido y como siempre les digo si si comentan los videos nada cuesta comentar el video ponerle un pulgarcito arriba si les gustó compartirlo con sus amigos si les gustó y si no te has suscrito a este canal suscríbete que es completamente gratis es completamente gratis uuuu Matrix completamente gratis yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay chao